Saludos amigos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde, que la paz de Jesús more en sus corazones, gracias por estar aquí, Dios les bendiga, gracias por estar aquí en panadería, paso a paso, muchas gracias amiguitos, bueno, pues en esta tarde les traigo un delicioso postre, dos en uno, para que ustedes vean, hoy me peiné así, ¿verdad? como cuerpos, ¡ping! como decía mi mamá, el que es mono, aunque se vista de seda, mono se queda, bueno, y también, pues ya me han visto con mis nuevas camisas, estas las mandé a hacer, son siete, para que no van a decir que es una nomás, y no las lavo, no, son siete, que mandé a hacerlas con su logotipo y todo, pues ahí estamos, queriendo cambiar un poquito, bueno, bueno amiguitos, muchas gracias por estar aquí, como les digo, bienvenidos a este su canal de ustedes, gracias por apoyarme, de verdad estoy muy agradecido, vamos ya cerquita de cuatrocientos mil suscriptores, poquito, pero gracias a Dios, todo al cien, bueno amiguitos, muchas gracias, y todos se lo agradecemos a nuestro Padre Celestial, bueno, en esta hermosa tarde les traigo unos ricos poñuelos de canela, pero en estos poñuelos vamos a preparar el jarabe de guayaba, para que así también ustedes de una vez lo preparen en su casa, ahora en este momento de la Navidad, o del frío, verdad, que se llega al momento, vamos entonces al procedimiento, y a la receta, vamos, ok amiguitos, les voy a presentar primero los ingredientes de los poñuelos, tenemos una taza de harina, ok, una tacita de harina, y aquí tenemos aquí, un cuartito de leche, que van a ser ahí, son 59 mililitros, y aquí tenemos, 4 onzas, o ya sea 112 gramos de harina, eso es lo que pesa en la báscula, ok, la taza es de 236 mililitros en líquido, pero en la harina es diferente, y en la azúcar también es diferente, ok, para que ustedes no se confundan cuando les den así, bueno, tenemos 10 gramitos aquí de manteca vegetal, un huevito, y le vamos a echar una pizquita ahí de azúcar, así, el azúcar le ayuda para darle un poquito de colorcito, ok, es para eso sirve el azúcar, no para darle sabor, ok, ahí está, y aquí tenemos la canela, la canela se la ponen al gusto, ok, ok, entonces, antes de amasarlo, aquí tenemos la leche, a ver si queda con eso, o le ponemos más líquido, aquí tenemos nuestros ingredientes, para nuestro, nuestro jarabe, o nuestra miel de guayaba, acá tenemos 2 tazas de, de agua, o 2 tazas de agua, tenemos aquí, a lo que son 225 gramos de pinoncillo, o panela, o chancaca, como le dicen allá, un saludo, por cierto, amiguita Teresita, este, este, aquí está, son 225, o ya sea media libra, eso es lo que tenemos aquí, ok, vamos a, entonces vamos a, a que se, se integre, pero yo quiero echarlo, todo junto, porque no hay ningún problema, entonces, tengo 2 guayabitas, que las hice así, en rebanaditas, así, y en rebanaditas, ok, así, y tengo aquí, 4 clavitos de olor, ok, y tengo un pedacito de canela, esto lo vamos a poner a la lumbre, a que se, se hierva bien, se derrita bien, todo, unos 20 minutos, que quede bien el jarabe, eso es todo lo que tienen que hacer, ok, vamos entonces a la lumbre, mientras, elaboramos nuestros, buñuelos, ok, amiguitos, entonces, aquí ya tenemos ya nuestro, vamos a, ponerle, harina, harina y algo, leche, tenemos 59, digamos, vamos a ponerle, la mitad, o sea, lo que son 30, mililitros de leche, a ver como nos queda, ok, ahí está, estas, estos les dicen, este, buñuelos de canilla, y por qué de canilla, porque, pues, la gente, verdad, se pone una toallita en, en su rodilla, y ahí los estiran, ok, por eso es que les dicen, así de, buñuelos de canilla, ok, creo que le voy a poner toda la, la leche, ahí está, ahí quedó, quedó excelente, ok, quedó super, recuerden que con esto, esto es una buena ganancia, buena ganancia, es con estos, con estos buñuelos, en otros lugares, tiene otros nombres, ok, en Centroamérica, le dicen hojuelas, creo que en Chiapas también, hojuelas, pero, hacen unas, super grandísimas, ok, son hojuelas, pero, son super, gigantes, y las venden con su miel de guayaba, así las andan vendiendo las, las gentes, vamos a dar una buena amasadita, porque nos quede, bien elástica, luego las vamos a bolear, y les vamos a dar un su, un su pequeño reposo ahí, para que se suelten las bolitas, ok, bien, bien amasadito, ahí está, y esto es ganancia, esto es ganancia, y hay que aprovechar el tiempo, cada pan tiene su, su tiempo, ok, cada pancito, ahorita, en el frío, podemos vender, los buñuelos, podemos vender, este, donas, que se venden muy bien, en esta temporada, luego ya viene la, la temporada de las, de las roscas, ok, el pan navideño, los tamales, no, también voy a, voy a hacer unos tamales yo, que queden, súper deliciosos, bueno amiguitos, los vamos a dejar, los vamos a dejar ahí, miren, saque 5 bolitas, de una taza de harina, van a salir grandecitas, ok, casi les voy a dar, bastante, de grande, sale pues, esperemos unos, vamos a dar unos 10 minutos aquí, ok amiguitos, entonces, vamos aquí a agregar, harina, y vamos a estirar, para empezar, los, a estirar así, miren, ok, vamos a estirar, lo más, que podamos, ok, bien estiradito, o bien extendido, perdón, queden bien extendiditos, queden súper grandototos, súper omegas, ay, 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 módenos, romperlos, ok, ok, vamos entonces, voy a hacer unos, unos tres, y ya los demás, ya los hago así, para que no se, no se nos, alargue mucho, el video, sale, y así, lo van, jugando, hasta darle, darle la forma, y que queden redonditos, ok, ok, ahí está, se pone harinita, y así, se va a ayudar, haciéndolos, le van dando vuelta, y le van a quedar, súper especiales, nuestro jarabe, está quedando, de maravilla, está en todo lo que está, en todo lo que da, perdón, no les digo, bueno, ok, voy a tirar las otras, ok, ok amiguitos, miren, con algo así redondito, le van jalando, casi, a modo de no romperlo, si tienen una toallita, póngansela, ok, y le van estirando así, miren, así, y van haciendo sus boñuelitos, los van extendiendo más, mucho más, ok, también, voy a calcular el aceite, para que veamos, cómo está, hombre, bárbaro, quita los traigo, para acá, ahorita, 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 nos pasamos para acá, sólo estoy sacando este, está el aceite, excelente, ok, vámonos, acá está ya la charola, ahorita, ahorita, vamos a ver, ok, déjenme mostrarles esto, porque, quiero que ustedes vean esto, ok, miren el tamaño, ok, entonces, estando acá, vamos a ir, estirando así, estiramos así, ok, y se les hace más, más grandecito, ok, así, ok, hasta que dé el tamaño, que queremos, para que salga, grandecito, si miren, con paciencia, y con amor, bueno, vamos entonces a la lumbre, ok, amiguitos, ahí está, entonces, miren cómo cae ahorita, para que les quede, bien, bien grandototes, ok, aquí tengo que hacer pausa, porque, tengo que estirar otro, porque, solo nomás, les quise que ustedes, aprendieran cómo, cómo estirarlo, ok, para que se les haga más fácil, miren, miren, miren qué grandototes, qué grandototes y bonitos, le voy a dar un poquito de pausa, mientras estiro los otros, para poder, que ustedes lo puedan ver, el aceite está todo lo que da, ok, bien calentito, ahí está, miren, bien escuridito, vamos a estirar los otros, para que, miremos cómo nos queda, ok, amiguitos, miren cómo queda, de grandototes, ay, 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 hombre, súper especiales, estos, boñuelos, súper gigantes, los aceititos, tienen que estar, bien calientes, ok, y con mucho cuidado, miren la textura, que quedó, quedó muy, muy, muy bonito, y nuestro carabe, imagínense, está excelente, miren, qué delicioso, ay, 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 súper, grandísimos, vamos con otro, vamos a darle, otra estiradita, para que quede, del tamaño, que, que le dimos ahí, es el tamaño, del sartén, que estoy ocupando, y si tienes, otro sartén, más grande, puedes hacerlo, mucho más grande, pero tienes, que utilizar, algo, para poderlo estirar, ya una vez, tengas algo, para estirarlo, ese es el secreto, para poder hacerlo, tienes que siempre apachurrarlo, ok, para que de él, mira, que belleza, mira, apachurrarlo, hombre, y luego, ahorita, le vamos a poner, este, el jarabe, de, de guayaba, que hicimos, bárbaro, falta un poquito, falta un poquito, bien escondidito, ahí está, bien escondidito, mira, que belleza, ay, 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 vamos a estirar, otro poquito, este, que no se nos vaya, a estirar mucho, el video, porque si no, ya quedé mal, hasta de lo grandote, pero que pasiones, por tu lucas, mi, excelente, super, super bonito, presión, ahora sí, ya le ves abajo, si le falta, le dejas solo un poquito, ok, esta es la manera, de no, de no cortarse el video, para que ustedes, les, vieran como queda, bien cocinadito, y bien bonitos, mira, hasta se quiebran, mira, se rompen, ok, ahí está, bueno, amiguitos, miren, así nos quedaron, y así se les van a ver, en su platote, grandototes, miren, una belleza, de boñuelos, o ya sea, como les dicen, en Centroamérica, que les llaman, hojuelas, y, como les digo, si ustedes gustan, agarren, algo así redondo, y lo van presionando, si tienen una toallita, húmeda, la ponen, y luego van estirando, pero déjenla, un tantito, para que ella solita, y así lo pueden hacer ustedes, lo más grandote que tienen, si es un sartén, más grande, les van a salir, súper, mucho más grandotas, y muy, muy, de verdad, son muy, este, vendibles, ok, así grandototas, son bien vendibles, las acomodan, bien en su canastito, y ya se llevan su, jarabe de, de, de guayaba, miren como nos quedó, no hombre, riquísimo, miren, y ahorita, solo nomás, lo que hacemos, es colarlo, y ya nos queda, excelente, ok, bueno, ok amiguitos, el jarabe, aquí nos quedó, si ustedes gustan, pueden echarle, más piloncillo, y lo pueden dejar, más espeso, ok, es al gusto de ustedes, y le ponemos aquí, miren, a nuestra, a nuestro buñuelo, así, y ya tenemos, nuestros buñuelos, con su, jarabe, de guayaba, así miren, bien bañaditos, como son para nosotros, verdad, jajajaja, así de delicioso, miren, bueno, ya saben ustedes, quien lo va a probar, jajajaja, ay, 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 ahí está, bueno, ahí está amiguitos, miren, así nos queda, miren, con nuestro jarabe, con nuestra miel, y recuérdense, miren, una delicia, de buñuelos, super grandísimos, bueno amiguitos, muchas gracias, gracias por estar aquí, en panadería, paso a paso, miren, miren, qué belleza, qué grandototes, no hombre, de verdad que están súper, súper gigantes, estos están, miren, miren, jajajaja, grandísimos, eh, bien doraditos, deliciosos, ay, 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 por dónde le empiezo, por dónde le empiezo, miren, qué barbaridad, riquísimos, riquísimos, no hombre, con suficiente, charabe, su miel, de verdad que, no quisiera presumirles, pero, miren, qué delicia, excelente amiguitos, bueno, muchas gracias, yo les bendiga, por estar aquí, en panadería, paso a paso, gracias por darle like, a mis videos, y por compartirlos, yo les bendiga, y hasta la próxima, bendiciones,